En nuestra línea de búnker que tenemos la parte de amplificación, como dices tú, la serie MX que actualmente ya la descontinuamos y la mejoramos con la serie TX ¿Te gustas pasar para que te la... Vamos a ver amigos, queremos ver qué es lo que tiene, va a pesar, búnker Aquí tenemos nuestra nueva serie TX que es la que vino a reemplazar a la serie MX Aquí tenemos un amplificador que viene con una potencia de 3.000 watts por cada canal estable a 2 ohm, viene con una fuente conmutada automática Ya tenemos promociones para que la gente lo pueda conocer y lo pueda adquirir ¿Y el de abajo, el 12.000? El TX 12.000 tiene un precio de promoción de 24.600 pesos ¿Y el de abajo, qué más grande? El TX 16.000 lo tenemos en promoción de 33.000 pesos 33.000 pesos Su precio de lista es de... En el caso de nuestra familia Thor, estamos utilizando componentes de la familia de Vital Pro de Neodimio En este caso es nuestra familia más reciente que es la serie Reactor Aquí estamos viendo un bafle con dos bocinas de 12 pulgadas Cuatro bocinas de 6 pulgadas y dos drivers que estamos presentando Este bafle va a estar ya disponible Va a estar oscilando su precio sobre los 60.000 pesos 60.000 pesos Trae un SPL de 148 decibeles Ay cabrón, está chido Es un bafle que queremos que compita en un segmento ¿Esto qué viene siendo? ¿Un centro de carga o qué viene siendo? Este es un regulador automático Con este nos evitamos problemas con la parte de luz Yo lo puedo conectar directamente desde el poste, desde el tablero de la casa, sin ningún problema Llega y él te va a encargar siempre de estar regulando nuestra luz Si baja, él la sube para complementarla Si sube, él la baja para mantenerla ¿Este qué precio tiene mi amigo? Ese te cuesta en 10 Está hecho en México Todo, todo, todo Todo, tenemos 25 años de experiencia en esto Claro, ok, perfecto Un detalle importante que quería mencionar Tiene fuente universal Trabaja desde 90 hasta 260 volts Oh, está chido eso, está chido 90 a 260 volts Segundo, aguanta a 2 ohms Ah caray, sí es muy estable en 2 ohms Es completamente estable a 2 ohms Ojo, quien trabaja de forma profesional un amplificador Pues tenga la mejor confianza Porque no queremos tener, ¿sabes qué? Confianza en un aparato Que no va a dejarte aún un evento Y acabas de comentar algo muy importante Lo meto en corto, se protege Y no pasa nada Exacto Yo quiero comentar algo Porque nos preguntan Oye, ustedes son mejores que una marca No, yo siempre digo Para todos sale el sol Lo que sí puedo decir son varios hechos Somos la única empresa latinoamericana Que participa en el NAMCHOM de Anaheim Año con año Tenemos 12 años Como fabricantes Yo no veo a ninguno de los otros Que se dicen fabricantes de México En esa exposición Un punto número 1 Punto número 2 Pues mis amigos Estamos nuevamente aquí En la Exposound Check 2024 Y bueno amigos Por la parte de atrás Está lo que es Grupo Bunker Tenemos por ahí ciertos amplificadores De la marca Bunker Para todos ustedes Vamos a ver Está lo que es Grupo Bunker De este lado estamos viendo Lo que son los amplificadores Bunker amigos Vemos los famosísimos CD1000 CD22000 CD26000 Que son los de la marca Que bueno pues igual El medio sonidero tiene El medio sonidero ha ocupado En esto Así es que Bueno te vamos a pedir más informes A ver de quién Nos apoya con la información De Bunker amigos Vénganse para acá Estamos último día En la Exposound Check Ya un poco cansados Porque le estamos trayendo contenido Para todos ustedes Toda la gente linda Que bueno pues Ha estado Siguiendo los videos De DJ Pizgamix Así es que vamos a Pedir informes Hola que tal Que tal amigo Como estas Hola porque estas ahí Ya mira gracias Nos ha ido bastante bien Con la gente Nos han recibido muy bien Y creo que ya Ya estamos perdiendo Último día Último día de presentación Aquí vemos que se llama Grupo Bunker Que onda Yo conozco los amplificadores Bunker MX 6000 Tiene algo que ver con eso Claro que si Somos Somos un corporativo tal cual Somos cuatro marcas Thor Bunker BKL Y Obsolution En nuestra línea de Bunker Que tenemos la parte de amplificación Como dices tu La serie MX Que actualmente Ya la descontinuamos Y la mejoramos Con la serie TX Si gustas pasar Vamos a ver Queremos ver Que es lo que tiene Para empezar Bunker Aquí tenemos nuestra nueva serie TX Que es la que vino a reemplazar A la serie MX Aquí tenemos un amplificador Que viene con una potencia De 3000 watts por cada canal Estable a 2 ohm Viene con una fuente Conmutada automática Que puede trabajar Desde los 90 Hasta los 240 voltios En automático Tenemos un amplificador Mucho más robusto Mucho más fuerte Para un trabajo Mucho más Por un trabajo más demandante Que precios tienen Los amplificadores Tenemos el 16000 12000 Y 6000 Suelo suponer Que el 6000 Es el más chico Es correcto El TX 6000 Solamente tiene Dos canales Cada uno De 3000 watts RMS Mientras que el TX 12000 Son 4 canales Y el TX 16000 A ser 4 canales Pero con 4000 watts Cada uno de ellos Ah ok Fuente conmutada ¿Verdad? Obviamente Es correcto El precio ahorita Que tenemos Para la expo 17388 ¿Cuál? El TX 6000 Su precio de lista Es de 20000 pesos Ahora ya tenemos Promociones Para que la gente Lo pueda conocer Y lo pueda adquirir ¿Y abajo el 12000? El TX 12000 Tiene un precio De promoción De 24600 pesos ¿Cuánto 24000? 24600 Su precio de lista Es de 30000 pesos ¿Y el de abajo Que más grande? El TX 16000 Lo tenemos En promoción De 33000 pesos Su precio de lista Es de 38000 pesos Ok Aquí tenemos Igual un procesador BKL ¿Qué nos puedes comentar Asegada de ese procesador? Ok Es un sistema Tenemos dos procesadores De la familia BKL Uno con dos entradas Seis salidas Y uno más Con cuatro entradas Ocho salidas El hermano mayor Que tiene cuatro o ocho Ya viene con el sistema Dante Directamente Para que ya podamos Trabajar directamente Sin necesidad De utilizar algún convertidor Tiene sistemas matriciales Donde podemos rockearlo Como nosotros lo necesitemos El procesador puede trabajar Con cualquier tipo de salida Puedo utilizarlo para graves Para heridos agudos Puedo cargar filtros personalizados Puedo cargar filtros IR O utilizar los filtros IR Que vienen internamente En el caso del ecualizador Trabajamos con 15 parámetros De salida En cada una de las salidas Más nuestro ecualizador De 31 parámetros De entrada Claro que ahorita vemos Para amplificadores Y procesadores BKL Que bueno BKL Viene siendo parte igual De grupo Bunker Es correcto De hecho BKL Nace como Bunker Life Aquí estamos viendo Ya un sistema De dos bajos Bueno de un bajo doble Y un sistema lineal Que dice Thor Que nos puedes comentar Que estás En el caso De nuestra familia Thor Estamos utilizando Componentes De la familia FITAL PRO De Neodimio En este caso De nuestra familia Más reciente Que es la serie Reactor Aquí estamos viendo Un bafle Con dos bocinas De 12 pulgadas Cuatro bocinas De 6 pulgadas Y dos drivers De 3 pulgadas El subwoofer Tiene dos bocinas De 18 pulgadas Cada una Con una potencia De 1600W Igual FITAL PRO En el Neodimio Todo Bueno pues amigos Continuamos con todos ustedes Tu gran amigo DJ Pizza Aquí en la Exposound Check Este sistema Lo vendes completo Vendes por partes Así lo vendes Al quinto Nosotros Nosotros Nos vendemos siempre todo Desde una sola pieza Hasta el sistema completo Que precia tiene El bajo doble Es amplificado Es correcto Esta pena Lo estamos presentando Este bafle Va a estar Ya disponible A partir de Del mes de agosto De septiembre Va a estar oscilando Su precio Sobre los 60 mil pesos 60 mil pesos Trae un SPL De 148 decibeles Ay cabrón Está chido Es uno de los bafle Es un bafle Que queremos Que compita En un segmento Alto Queremos que sea Un grave Muy robusto Con mucha potencia Con una fuente De alimentación Igual Que puede bajar De 90 a 240 En automático Sin ningún problema Y por ejemplo Estos lineales Que precio tiene Mi amigo El caso de la caja De lineal Con costos Amigos Estamos viendo aquí El sistema lineal Marca Thor Que está obviamente Con grupo Bunker Créeme que Bunker Ya creció bastante Esta tiene un costo De 57 mil 600 pesos Una pieza Correcto De aquí que nos puedes presentar más Estamos de este lado Igual el sistema Es lo mismo Esta es nuestra familia nueva La cual diseñamos Para eventos grandes Pero También tenemos Su familia pequeña El cual puede trabajar Directamente con él Que quiere decir esto Puede utilizar cajas Para el sistema Para tiros muy profundos Y utilizar la caja pequeña Para un tiro frontal En una distancia Mucho más corta ¿Pueden trabajar juntos? Si Simplemente tenemos La base Que va en la parte de abajo Para colocarlo a él Por eso La guía de onda Ok Para que puedan trabajar Todos como uno solo Ah perfecto ¿Qué más nos trae Bunker? Grupo Bunker Ok En la parte de la familia De Thor Tenemos lo que son Nuestras fuentes puntuales Los famosos De la serie Titando 12 Titan 118 Todo con componentes De Vital Pro De Neodimio De ahí tenemos La familia Bunker Que son las series Draco Como aquí tiene La Bosch Ahora quiero platicar contigo Hay amplificadores Bueno no sé si ya los fabrican O ya están discontinuos Que me imagino que sí De lo que es Los MX De aquí tienen los CD ¿Qué diferencia tiene? De uno al otro Ok La serie TX La serie MX Anteriormente Era una serie Que estaba diseñada Más para graves Una para diseñar Y todos los soportaron Bajos de mancha En el caso de la serie CD Es una serie Mucho más ligera Para diseñada Para trabajar Con los equipos Más pequeños Bocines de instalación Para plafones O sea Estamos pensando Más en un segmento Un poco más pequeño Hotelería Restaurantes Donde pueden utilizar El tipo de amplificadores Y ya la serie MX Es la que está pensada Para cargar bastres grandes De 18 o 18 pulgadas O cargar como en este caso El lineal completo Que son bocines de 12 O 18 o 18 pulgadas Ok amigos Pues estamos viendo Para todos ustedes Esto que viene siendo ¿Centro de carga O que viene siendo? Este es un regulador automático Con este nos evitamos Problemas con la parte de luz Yo lo puedo conectar Directamente desde el poste Desde el tablero De la casa Sin ningún problema Llega Y él se va a encargar Siempre de estar regulando Nuestra luz Si baja Él la sube Para complementarla Si sube Él la baja Para mantenerla ¿Este qué precio tiene mi amigo? Ese te cuesta En 10.600 pesos ¿A cuántos watts es este? Viene con una pastilla De 60 amperes 60 amperes Ok Es la conversión De 120 amperes Es correcto Ok amigos Estamos viendo aquí Los amplificadores Bunker ¿Qué es lo que estamos viendo Más conocidos De medio sonidero? Porque son los que Por cual Por parte de Movimiento Sonidero Pues dio a conocer La marca Bunker Por los amplificadores MX Le digo porque Yo estoy creador De contenido de sonideros Y conozco Bunker Incluso tengo amplificadores Bunker Tengo el MX Ok 4 mil 4 mil Perdón Esta serie MX todavía Es una serie que nos fue bastante bien con ellos Desafortunadamente ya por la tecnología que manejan Ya no nos era viable construirlo Por eso nos emigramos a la serie TX El CD26 que ya son aplicadores bastante conocidos por la gente Que nos pueden servir para usar medios agudos Como estaba poniendo el plafón Son aplicadores muy nobles Un trabajo bastante rudo Pero es una posición un poquito más pequeña Bueno pues amigos estamos con todos ustedes Aquí tenemos igual un bafle doble O que viene siendo Es correcto Ese es un subwoofer reflex De dos bocines de 18 pulgadas En este caso como usamos componentes La Bosch De 18 pulgadas Cada una de 1100 watts RMS Y un módulo de aplicación De 2400 Muy bien amplificado Esta chido Cuantos decibeles da Totales Ok En el caso del Draco Tenemos un SPL De 140 140 140 decibeles Ay wey esta chido Ese que precio tiene mi amigo Ese tiene un costo de 33 mil 300 Más barato que aquel Es correcto Si Aparte que aquí utilizamos componentes De la Bosch Perrita Allá utilizamos componentes Vital Pro de Inodimio Igual a otros dibujos Te pasamos una prueba Para que lo puedas escuchar Vamos a escucharlo Puro grave si puedes Para que lo escuchamos Vamos a probarlo amigos Vamos a escucharlo A ver que tal está De hecho mira Te quiero presentar A uno de los directores De la empresa El señor Adán Palomeja Eres uno de los directores Y socios de la empresa Te pueden platicar Un poquito más a detalle De todo lo que es La serie de amplificaciones Y la historia de nosotros Debunkers Hola muy buenas tardes Hola Me presento La mano Ya la voz bien mala Si claro Me presento Yo soy DJ Pisga Creador de contenido Trabajamos en documentar Que cosas nuevas traen Un gustazo conocerte Mi amigo Queremos conocer más De tu producto Que nos puedes presentar Fabi ¿Qué cosas nuevas Hay aquí en la Exposancia 2024? Bueno Hay varias cosas nuevas No sé Lucas Que les haya presentado Apenas nos iba a presentar El grave Ah bueno Por ejemplo Este equipo que ven aquí Es un subwoofer doble Dos por dieciocho De la marca Bunker Es de dos mil cuatrocientos watts CRMS Tiene sus altavoces Son la Boche Italianos El equipo que ya está allá arriba Los dos Esos que tienen los displays Son reguladores de voltaje De 60 amperes Que son muy útiles Para cuando tienes voltajes Por ejemplo En el sur de México Que están alrededor De los 90 volts Los sube a 122 Corrige Y al revés En el norte de México Que están en 140 volts Los baja a ciento veintitantos Entonces Son equipos Que te ayudan a regular El voltaje Básicamente No hay en México Otro equipo igual Eso está hecho en Guadalajara Bunker ¿De dónde es? Bunker Fue fundada en 1999 En Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco Te comentaba Al amigo Al Lucas Nosotros somos sonideros Nos inclinamos también En la marca Bunker ¿Por qué? Porque Bunker Entró al mercado sonidero Con las marcas Bueno Con el modelo MX Sí, claro MX 4000 MX 6000 Que son muy buenos para graves Incluso vimos igual Y estamos viendo Lo que es la marca Qué bueno que lo mencionas Como todo Como los celulares Como las televisiones Nosotros vamos evolucionando Es decir Un celular de hace 15 años No se parece a un celular En la actualidad Y es lo mismo Los amplificadores Esa serie que está ahí Que son los CDs Tienen aproximadamente Veinte años en el mercado Son amplificadores Clase D Con fuente lineal Tienen veinte años en el mercado Y todavía lo seguimos vendiendo Y les voy a mostrar La nueva serie Que sustituyó Los MX Que está acá Vamos a ver Vamos a ver amigos La que sustituyó Los MX Ahora tienen aquí Ya lo conmota La serie TX TX Cuatro canales de cuatro mil Por eso es dieciséis mil Estos amplificadores Tienen dos particularidades Que los diferencian De cualquier amplificador En el mercado Bueno primero Están hechos en México Segundo Han venido aquí chinos A decirnos que ellos Tienen amplificadores Y demás Y se sorprendieron Cuando dicen Oye están hechos en México Si están hechos en México Hace rato abrimos uno Y lo vieron O sea que todo lo que es Todo lo que es electrónica Todo lo que es electrónica Está hecho en México Todo 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 Tenemos veinticinco años De experiencia en esto Claro Un detalle importante Que quería mencionar Tiene fuente universal Trabaja desde noventas A doscientos sesenta volts Oh está chido eso Está chido Noventa a doscientos sesenta volts Segundo Aguanta dos ohms Ah caray si es muy estable En dos ohms Es completamente estable A dos ohms Ojo Quien trabaja de forma profesional Un amplificador Normalmente no lo trabaja A dos ohms ¿No? ¿Por qué? Porque lo fuerzas Es como traer Siempre lo digo Es como traer un coche A máxima revolución Tú no traes tu coche A máxima revolución Haces los cambios Donde lo necesitas Es lo mismo con la carga Con la impedancia De las bocinas Entonces si trabaja a dos ohms Pero nosotros siempre Le recomendamos trabajar a cuatro Otro punto importante Pueden Compren uno amigos Hagan Tengo ahí un video Lo pueden meter En nuestras redes sociales A máxima potencia Se le hace un corto A la salida Y se protege No se quema Ah Otra cosa muy importante Que era una característica Muy particular De los MX Ok Así me gustaría a mí Documentar eso Nosotros hemos visitado Guadalajara Hemos ido a Censé Electronics Entramos a la planta Y vemos cosas impresionantes O sea Son empresas que Hacen lo posible Para que el sonidero Pues O el medio No sonidero como tal El que trabaja con la música Viva Música grabada Pues tenga la mejor Confianza Porque no queremos Sabes que Confianza en un aparato Que no va a dejarte A un evento Y acabas de comentar Algo muy importante Lo meto en corto Se protege Y no pasa nada Exacto Yo quiero comentar algo Porque nos preguntan Oye ustedes son mejores Que una marca No Yo siempre digo Para todos sale el sol Lo que si puedo decir Son varios hechos Somos la única empresa Latinoamericana Que participa En el NAMCHOM De Anaheim Año con año Tenemos 12 años Como fabricantes Yo no veo A ninguno de los otros Que se dicen fabricantes De México En esa exposición Un punto número uno Punto número dos Estas cajas que ven aquí Que son tor Que son arreglos lineales Ya están en un software Alemán Que se llama Easy Focus Que es de simulación Es un software Líder en el mercado Donde están todas las marcas Pros que te imagines Ahí están Tampoco veo A mis competidores Ellos tienen sus propios softwares Pero nosotros estamos Con un tercero Donde caracteriza Nuestras cajas Y nosotros no les decimos Que potencia Que cobertura Nada Entonces el usuario Puede comparar Una A un tercero Certificado Diciendo las características De nuestros equipos Entonces Esa es otra diferencia Importante Y otra Nosotros sabemos Que hacer Tenemos diseño electrónico Mecánico Y acústico Esto que ven aquí No crean que Copiamos una caja Y es que se parece A Nexo Obviamente Es como los autos Todos los autos Tienen cuatro llantas A lo mejor Tienen dos Cuatro puertas Pero tienen Un cofre Una parte de atrás Eso es Una bocina No va a tener Una forma hexagonal De forma general Pero lo que está Ahí adentro Está calculado No es A la buena de Dios A ver que sale Detrás de todo esto Siempre lo he comentado Hay mucha ingeniería Como me dice Un amigo de Estados Unidos Hay una persona Que se encerró En un cuarto Y dijo Vamos a darle Vamos a hacer pruebas Vamos a hacer cálculos Vamos a hacer Hablamos de acústica Masas de aire Todo eso Para que dé resultado Una caja Para que llegue X persona Y le haga una caja Y eso No, no, no Hay muchos Muchos tipos de cosas Y conoce Cosas acústicas Que van internamente Del cajón El amplificador Qué tipo de amplificador Qué tipo de ventilación Ocupa Damping factor Hay una interacción Muy básica Que es el altavoz Con el diseño O el volumen mecánico De la caja Y el amplificador Esas tres variables O esos tres componentes Son los que al final del día Te dan el resultado Obviamente hay otros factores Pero son los principales Muchas gracias amigo Y amigo Vamos a hablar De los amplificadores Que me interesa mucho Ajá Me interesa mucho Qué damping factor tienen Damping factor Especialmente Mira Yo no Yo No tengo aquí a la mano Las especificaciones No me las sé de memoria Pueden checar Todo nuestro sitio web También es otra cosa importante Bunkeraudio.com Ahí están Todas las amplificaciones Todas las especificaciones De la serie TX Ahí están Ahorita lo podemos abrir Para decirles Si quieren ver Pero Deme en un segundo Deja agarra el micrófono ¿Quieres cortarle ahí? Miren Muchas personas Siempre preguntan Sobre el damping factor Y yo lo único Que puedo decirles es El damping factor Es uno De como 10 parámetros Para medir La eficiencia De un amplificador Y el desempeño En este caso Nuestra serie Tiene un damping factor Mayor a 500 Que es muy bueno Puedo decir Que tiene 10 mil Si quieren Pero hay una prueba Contundente Nuestros arreglos lineales Utilizan Los que son pasivos Utilizan estos amplificadores Ahorita podemos Hacer una prueba Para que vean Cómo se escucha Y no hay duda Del damping factor De ese tema Les digo Para mí es más importante Que sean estables A las variaciones De voltaje Y a la impedancia Eso es súper importante Más que el damping factor Obviamente El damping factor Es importante En términos Como lo puede ser Para un vehículo Por ejemplo La eficiencia de combustible Pero ya todos tienen Como un mínimo En el mercado Entonces Básicamente lo cumplimos ¿Ustedes fabrican Allá en Guadalajara? Guadalajara Los amplificadores Sí Perfecto Pues amigos Igual sería bueno Por ahí Conocer Cómo hacen Porque si me interesa Mucho Lo que es La electrónica Que tienen Aquí La electrónica Que tienen aquí Los amplificadores Que no es Como tal De electrónica china Es una electrónica De simbolización mexicana La cual Pues se marca La diferencia En eso Así es que Continuamos con todos Este DJ Pizga Directamente de Ciudad Cuentón de Catepec Conociendo los stands En el cual venimos A grabar Ya fuimos a otros stands Y nos encantó Bunker Más que nada Porque tenemos El amplificador Bunker ¿O no Rana? Es el que usamos ¿Qué tal sale? Bueno ¿Qué tal Se oye bonito? Pero ya no hay Ya hay de esos Así que Ni modo Muchísimas gracias Amigos Gracias por la entrevista Y estamos aquí Para despejar Cualquier duda Pueden ubicarnos En nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Instagram Pueden buscarnos Como Bunker Electronics BKL Audio Torlet Ahí estamos listos Para ayudarlos Te doy gusto Con Arat Para volver a mucho gusto DJ Pizga Así es Vamos a otro stand Torre amigo DJ Pizga Mix El youtuber sonido Ciudad Cuauhtémoc EKTP Aquí en la World 300 2024 Vámonos Sigue Pizga Mix El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc EKTP DJ Pizga Mix